Hola, ¿qué tal? Estamos acá, esperando por nuestro partido. Se me acaba de parar el pito. Vamos a proceder a mirar el mind, ¿qué? Buenísimo, vamos a mirar el mind, mujeres. Seguinos. Unas palabras, Chami, antes de mirar. Sí. Hay alguien, perdizo. Ocupado. No hay manos en la costa. Chicas, Daddy's Home. Ustedes mientras van a observar como mío. Chito, te amo, sos muy cariño. No, mucha. Bueno, la pongo acá, muchacho que está medio. Ahí estamos. Lo vemos a Chami cuando me da. Ahí está. No sacudir, ¿no? ¿Están bien lucidos? Sí. No, en chiste, Fernando. Ah. No, 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 muchacho. Estamos bien, sacudimos ya. No, bueno, hay que higienizarse, muchacho. Siempre después de tocarse el sodán. No te grabás la mano. No, 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 no. Jugar, uuuuh, con el agua. ¿Cómo, bajamos la cámara? Uy, cagamos, eh. Cagamos. Acabamos un poco, chiste, sacaba todo de todo. Borra esto, puse. Vamos, no. Cerra. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos, el equipo. De acá va cerrado. No, esperaba tocarle. Ese.